hola qué tal amigos y amigas de aries les traigo aquí su horóscopo de las cabañuelas si vienen siguiendo estos vídeos pues básicamente las cabañuelas dicen que los últimos días del año reflejan lo que va a suceder los próximos meses del 2021 así que comenzamos con los horóscopos del día de hoy y posteriormente sus predicciones de mayo y junio de 2021 si deseas conocer los demás meses te dejo el link aquí en la parte de arriba para que los cheques no las predicciones de los meses anteriores les deseo felices fiestas y vamos a comenzar con el horóscopo de aries de hoy 27 de diciembre de 2021 y quisiera comentarles brevemente cuáles son los oráculos y los tarots que vamos a utilizar bien vamos a utilizar este del arcángel rafael de dorín virtud también cristales y ángeles de dorín virtud el tarot psíquico y este que es uno de mis favoritos que es el tarot esencial así que vamos a comenzar con esta tirada del día de hoy 27 de diciembre y posteriormente comenzamos con sus predicciones de el mes de mayo y junio y les recuerdo que les dejo aquí en la parte de arriba el vídeo de los meses anteriores bien vamos a sacar tres cartitas voy a decirles brevemente el significado y luego al final en su conjunto todo el horóscopo bien aries te sale la carta del siete de copas tienen para ti oportunidades tanto buenas como malas tienes que saber seleccionar qué es lo que quieres en tu vida y que definitivamente no quieres son tantas opciones que te pueden confundir y se te pueden pasar oportunidades así que tienes que estar alerta a las opciones que se te van a presentar en este 2021 sobre todo en mayo y junio te sale la carta del nueve de espadas nos habla de sentimientos ansiedades contrariedades una situación un poquito de angustia quizás no te llevas bien con una un familiar o tienes problemas con alguien cercano a ti o quizás también por ahí un tema de amor que no se cerró adecuadamente en tu vida te sale la sota de copas vienen para ti nuevas oportunidades nuevos amores nuevas personas nuevos conocidos y nuevos conocimientos te sale la carta del loco vienen para ti retos que es muy importante que no te pongas a pensar tanto y actúes más también nos habla de inocencia y de toma de decisiones que igual no vas a tomar mucho en cuenta lo que te digan las otras personas simplemente vas a llevarte por tu corazón bien pues ahora sí vamos con este horóscopo y lo que te dicen todas estas cartitas si te has tomado unos días de vacaciones aries olvídate de todo el trabajo diario y vive relajadamente en estos momentos que suponen un verdadero regalo en medio del ajetreo habitual y no lo arruines hoy con pensamientos nostálgicos esta melancolía tiene que ver con tus creencias acerca del paso del tiempo que a veces transcurre muy rápido piensa que sólo el tiempo nos da experiencia sabiduría amor y muy buenos recuerdos si estás conociendo ahora a una persona especial disfruta diario de estos momentos de los inicios de la relación que suelen ser fantásticos la etapa del enamoramiento las mariposas en el estómago las ganas de estar junto a él o a ella en todas horas aries y recuerda que las mejores relaciones son aquellas que pasan por distintas etapas antes de formalizarte para aquellas personas que no tengan pareja viene por ahí una persona en redes sociales tienen que evaluar si pueden confiar o no en esa persona porque en esta época pues es un poquito complicado y un poquito riesgoso acercarse a personas en redes sociales que no conocemos pues sus intenciones así que tener mucho cuidado antes de tomar una decisión de conocer esa persona que te agrada en redes sociales y también dice que no tengas prisa y que vivas el momento que estás viviendo esa situación esa preocupación que tienes pues van a venir para ti nuevas noticias renovaciones cosas que te van a ayudar a salir de esta ansiedad bien ahora sí vamos con el mensaje de los oráculos para ti amigos y amigos y amigas de aries te sale la carta de la chariotita es esta piedra que está aquí muy bonita te da protección espiritual y te ayuda sobre todo a manejar tu estado físico emocional y energético el mensaje del arcángel rafael en temas de salud dice que el ejercicio es la llave no sólo te ayuda a energizar te también ayuda en temas de ansiedad y depresión y a estar en forma y a mantener la línea dice que consultes un nutricionista es muy importante para todas aquellas personas que deseen desintoxicarte bajar de peso o que tengan problemas de hipertensión o diabetes o hipotiroidismo tu ángel de la guarda para este día saqué dos ángeles y es el arcángel rafael tu número de la suerte es el 45 tu color es el amarillo lo puedes invocar en el salmo 94 versículo de 18 y dice que cuando yo decía mi pie resbala tu misericordia o jehová me sostenía y el mensaje dice que ayuda a levantar a los humillados o a los que se sienten humillados por alguna situación importante el otro ángel es raciel tu número de la suerte es el 10 tu color es el gris y lo puedes invocar en el salmo 33 versículo 22 y dice sea tu misericordia jehová sobre nosotros pues porque esperamos en ti y facilita los pasos para obtener el perdón por faltas graves cometidas bien el mensaje del talif para ti te sale la carta de la rata dice que alguien está trabajando en tu contra o en a tus espaldas te sale la carta de los huevitos dice que una emoción segura como el amor a la familia es importante para ti en la carta de la manzana te van a probar te van a poner a prueba quizás una persona que te esté interesada en ti románticamente te sale la carta de la puerta vienen oportunidades para ti que están esperándote bien ahora sí vamos con el oráculo de mayo y junio de 2021 vamos a ver qué les va a suceder en esos meses te sale la carta de memorias de amor vas a seguir nostálgica o nostálgico recordando una persona del pasado esa persona no les permitió cerrar el ciclo o cerrar el círculo y por eso siguen pensando en esta persona de hecho es un juego que esta persona dejó en su vida porque de esa manera siguen pensando y pensando en esta persona lo hizo a propósito por lo regular son personas narcisistas que te dejan así se van sin decirte por qué qué fue lo que sucedió no te dicen más que cosas que tú no entiendes te sale la carta de fortaleza espiritual para resolver problemas para enfrentar situaciones viene para ti situaciones que quizás puedan ser problemáticas pero con la fuerza espiritual que tienes vas a resolver todos esos problemas sobre todo esos que tienen que ver con el amor pasado viene para ti una transformación ya te diste cuenta de tus valores te das cuenta del valor que tienes como persona de lo que quieres para el futuro y vas por ello así que viene para ti una transformación total vas a dejar atrás esa situación que te estaba preocupando y vienen para ti nuevas oportunidades dice que permanezcas seguro o segura de ti mismo para salir adelante de esos problemas que vienen a tu vida bien pues eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no olviden suscribirse a mi canal dale a la campanita para recibir notificaciones y si te gustó este vídeo pues dame like muchas gracias hasta pronto amigos gracias 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 gracias